Ella le pimienta y sal, ella le pimienta y sal, ella le pimienta y sal, para que goce la navidad Ella le pimienta y sal, ella le pimienta y sal, ella le pimienta y sal, para que goce la navidad Yo canto contento en la Navidad Porque tengo siempre mi pimienta y sal La gente me llama para parrandear Saben que yo tengo mi pimienta y sal Bállele pimienta y sal, bállele pimienta y sal Para que goce la Navidad Bállele pimienta y sal, bállele pimienta y sal Bállele pimienta y sal, para que goce la Navidad Me gustan las nenas de cualquier color Siempre que ellas tengan algo de sabor Me gusta el conejo de poco señor Con sal y pimienta Que rico sabor Echa la pimienta y sal Echa la pimienta y sal Echa la pimienta y sal Para que goce la navidad Echa la pimienta y sal Echa la pimienta y sal Echa la pimienta y sal Para que goce la navidad ¡Suscríbete al canal!